Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo un truco aquí en resolución que sería Buried en el modo pena y sería para ser inmortal, esto solo sirve para una sola persona ya que no caben más personas en el sitio y nadie puede coger más de un paralizador porque este truco se hace con el paralizador y bueno cuando obtengamos el paralizador en el modo este lo que tendremos que hacer será venirnos aquí a la iglesia, pararnos justamente enfrente del quiz revive y accionar el arma hacia arriba, una vez hayamos accionado el arma hacia arriba nos pegamos aquí al máximo y nos quedaremos aquí arriba, aquí arriba seremos totalmente inmortales si queréis ganar este modo pues yo recomiendo que os quedéis aquí y que maten a los demás y bueno simplemente era esto el truco, es bastante sencillo, es simplemente elevarse aquí y pegarse la esquina y ya nos quedaremos aquí arriba, bueno esto no funciona en el modo normal de Buried ya que en el modo normal de Buried aquí está otra bebida que es la nueva bebida que pusieron del carroñero este y bueno nada más espero que os haya gustado darle a like y suscribiros para más vídeos, hasta pronto ouring 2021 un saludo y 1 2 2 Gracias por ver el video.